Buenos días a todos. En primer lugar, quiero presentar a la mesa que está realizando esta inauguración. A la izquierda de la mesa está Loína Koi Aliaga, que es la subdirectora jefa de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartografía y Topografía de la UPV. A la derecha del todo, don Álvaro Anguich Alfaro, que es el presidente de la asociación GVSIC, que es el centro de este evento. A mi izquierda está Ana Belén Anquela Julián, que es la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartografía y Topografía de la UPV. A mi derecha, el ilustrísimo señor director general de Tecnologías de la Información de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, don Vicente Aguiló Lucía. Y el que os habla es, yo soy José Manuel Varad Baviera, soy el vicerrector de Ordenación Académica y profesor de la Universitat Politècnica de València y estoy aquí en representación de la Universitat. Bueno, pues mis saludos a la mesa, que tengo el honor de compartir, y a todos los asistentes, bienvenidos a este evento. Y comentar que la finalidad de la celebración de estas jornadas es constituir una referencia obligatoria en el mundo de la información geográfica. Se constituyen como un punto de encuentro donde se intercambian ideas y experiencias, y todo ello a través de un método sencillo y eficaz, compartiendo el conocimiento. Por lo tanto, es un evento muy relacionado con la universidad, que es un entorno donde tenemos que generar y compartir conocimiento. A continuación, tiene la palabra la directora de la Escuela de Técnicas Superiores de Ingeniería Geodésica y Cartografía, Ana Belén Anquela. Muchas gracias. Señor vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, ilustrísimo señor director de Tecnologías de la Información de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, señor director general de la Asociación Geovesig y señora subdirectora jefa de estudios y alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, señoras y señores, quiero comenzar mi intervención agradeciendo una vez más al director general de Geovesig, Álvaro Enguís, que pensara en la Escuela de Geodésia de la Universidad Politécnica de Valencia para la organización de las terceras jornadas internacionales de Geovesig. Álvaro es el mejor ejemplo de embajador de la geomática y los sistemas de información geográfica en el mundo y nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de ello. En la revolución tecnológica que el mundo está atravesando, los sistemas de información geográfica son una herramienta fundamental de análisis territorial y ayuda imprescindible en la toma de decisiones. Cada día, la mayoría de los ciudadanos que trabajamos con una enorme cantidad de datos, estos datos no se entienden si no están acompañados de su variable geográfica, de su localización. Y es ahí donde se pone en evidencia que la geomática se está convirtiendo en una herramienta fundamental. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica entendimos la importancia de los sistemas de información geográfica y esta materia tiene una presencia importante en los planes de estudios de las titulaciones de Ingeniería en Geomática y Topografía y en la titulación del Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación de la Universidad Politécnica de Valencia. Luego, nuestras titulaciones hacen de esta Universidad, de la Politécnica de Valencia, un referente en enseñanza y investigación en materia de los SIG, en entorno de los SIG. Geovesig es un estándar en Sudamérica, Europa y tiene una gran presencia en Asia. La asociación Geovesig ha recibido ya varios premios en los últimos años. En el año 2017, el último que ha recibido es muy reciente, el SIGI NASA Europe Challenge, con el lema hacer la tierra más habitable, donde se premia el trabajo de esta potente herramienta de tratamiento de datos 3D. En mayo recibió dos premios. El primero es la Excelencia de la Unión Profesional de Valencia y el Premio de las Telecomunicaciones Valencianas en la categoría de Impulsora de las Tecnologías de la Información y la Telecomunicación. En años anteriores recibió dos de los tres premios que otorga la NASA cada año a proyectos de investigación y profesionales más destacados e innovadores en el uso de software libre para la gestión de la información geográfica en tres dimensiones y geoposicionamiento, los NASA World Wind Europe Challenge, que en 2016 estaban orientados a galardonar aplicaciones enmarcadas en las denominadas Smart Cities o ciudades inteligentes. Es decir, el uso de la tecnología para modernizar la gestión de las ciudades y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Todo esto, además, con una solución de código abierto disponible para que cualquier institución o ciudadano pueda beneficiarse y llevar a cabo sus proyectos. Solo me queda decir que, por favor, Álvaro, continúa distribuyendo la tecnología GVSIC para analizar el mundo que nos rodea. El número de inscritos en estas terceras jornadas supera los 300. Este es un fantástico indicador de éxito del Congreso. Y estoy segura de que durante estos dos días vamos a disfrutar muchísimo con todas las ponencias que aquí se presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Asociación GVSIC, don Álvaro Anguich Alfaro. Hola. Buenos días a todas y a todos los presentes. A mí me gustaría comenzar por agradecer el esfuerzo de toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos inaugurando las decimoterceras jornadas internacionales de GVSIC. Este mismo mes se han celebrado las cuartas jornadas de GVSIC en México y las novenas jornadas de Latinoamérica y Caribe en Brasil. Indicadores, junto a otros, como los premios que ha comentado Ana, que se han sumado este año, que nos indican que estamos ante un proyecto consolidado, en constante crecimiento y con usuarios en más de 160 países. Ahí es nada. En lo que llevamos de 2017, GVSIC ha sido reconocido en los Seiran Reuse Awards por la Comisión Europea como el proyecto de software libre más importante de Europa. Un premio a una trayectoria, lo cual lo hace un más relevante. Un galardón que reconoce, y aprovecho que está Vicente aquí para decirlo, más que merecidamente la apuesta de la Generalitat Valenciana por impulsar la geomática con software libre y talento valenciano. Se suman el premio de excelencia en categoría internacional de la Unión Profesional de Valencia, el premio de las telecomunicaciones valencianas a la organización impulsora de las TIC y, por último y por tercer año consecutivo, el Europa Challenge, otorgado por la NASA la mejor solución profesional, la suite GVSIC. Creo que debemos sentirnos orgullosos todos los que de una u otra forma, en mayor o menor medida, desde las comunidades o desde las organizaciones, estamos, estáis, impulsándolo. Siempre lo hemos dicho, GVSIC no es un camino a recorrer, es un camino que construimos juntos. Por otro lado, creo que ya no hace falta decirlo, es un hecho asumido, la geomática se ha convertido en una ciencia, en una herramienta fundamental. La modernización de los sistemas de información pasa indudablemente por ella, por la geolocalización de las TIC. Y, dada su importancia, también creo que es de sentido común optar por soluciones que garanticen nuestra independencia, nuestros derechos como usuarios, nuestra libertad para adaptar la tecnología a nuestras necesidades y no al contrario. También es de sentido común utilizar la tecnología para impulsar nuestra industria y generar empresas altamente especializadas, en un marco de colaboración y conocimiento compartido. Hacer de la economía colaborativa una realidad en un ámbito tan especializado como es el de la tecnología. Este, quizá, es el objetivo más ambicioso del proyecto, que se materializa en la Asociación GVSIC y en la puesta en marcha de la SUIC GVSIC, un amplio catálogo de soluciones profesionales sobre las que hablaremos mucho estas jornadas. Poco más que añadir, que disfruten y aprovechen al máximo las jornadas y disfruten también esta maravillosa ciudad los que vienen de fuera. Muchas gracias y bienvenidos a las decimoterceras jornadas internacionales de la GVSIC. Tiene la palabra el director general de Tecnologías de la Información, don Vicente Aguiló Lucia. Señor vicerector de la Universidad 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 de estar hoy aquí, ya que la celebración de una edición más de estas jornadas significa que el proyecto GVSIG sigue evolucionando en manos de una comunidad cada vez más grande, más diversificada y más activa. Como saben, GVSIG nació en la Generalitat como solución para crear un sistema de información geográfico de código abierto. Una vez liberada, ha crecido en manos de la comunidad internacional de desarrolladores informáticos que, hoy en día, es la mayor red de profesionales de geomática libre que existe en el mundo. Además, gracias a que la sede de la asociación GVSIG está en Valencia, esta ciudad y esta región, esta comunidad, han pasado a formar parte del mapa de la innovación mundial como referente en sistemas de información geográfica. Por otra parte, los distintos reconocimientos internacionales otorgados recientemente, tanto por la NASA como por la Comisión Europea, acreditan valor tecnológico, añadido, que la labor colaborativa y profesional realizada por la GVSIG y por todos los colaboradores han aportado a los proyectos durante todos estos años. Os lo lleváis todo, Álvaro, enhorabuena. El sector de la geolocalización es uno de los sectores que más rápidamente ha crecido en los últimos tiempos debido a las distintas aplicaciones que se han relacionado con los sistemas de posicionamiento global, los sistemas de información geográfica, los dispositivos móviles, la teletección satelital. De hecho, España se encuentra entre los diez primeros países en capacidad industrial geoespacial y es el segundo en provisión de servicios geo únicamente por detrás de Estados Unidos. En este sentido, GVSIG es un ejemplo inigualable de lo que aspiramos a alcanzar desde la Generalitat cuando hablamos de la necesidad de cambiar el modelo productivo, porque el éxito de este proyecto ha favorecido también el tejido industrial y ha permitido crear un nodo de especialización en torno al sector emergente de la geolocalización en la comunidad y porque la apuesta por el software libre forma parte de un proyecto de sostenibilidad estratégica de la Generalitat en nuestra comunidad. Esta sostenibilidad de la que les hablo está basada en la necesaria colaboración entre la Administración, la Universidad, las empresas, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido con GVSIG y supone apostar por la especialización de sectores emergentes y nuevos modelos organizativos que desarrollen la economía colaborativa en el ámbito de las TIC para beneficio de nuestra sociedad y nuestra industria. Por este motivo, la Generalitat ha decidido poner en marcha una nueva estrategia enfocada a promover la integración de la componente geográfica de los sistemas de información en los sistemas de información de la Generalitat valenciana. De hecho, conscientes del retraso tecnológico que se llevaba en este aspecto, a nuestra llegada hemos decidido apostar con fuerza como las TIC, como dinamizadoras de la nueva economía y como motor de cambio de la Administración. Para ello hemos aprobado un plan de transformación digital y el plan estratégico TIC de la Generalitat que va a servir de hoja de ruta de la Dirección General de Tecnologías de la Información en las Comunicaciones hasta el año 2020. En el marco de esta estrategia, y esto es importante, vamos a poner en marcha una nueva oficina técnica para la geolocalización de los sistemas de información de la Generalitat, que permitan incluir la componente geográfica en todas las aplicaciones, ya sean de agricultura, turismo, sanidad, medioambiente, en cualquier ámbito de la Administración. Somos conscientes que el acceso a los datos espaciales es especialmente relevante para la Administración pública, ya que permite agilizar y mejorar la gestión de los servicios públicos y conocer el territorio para poder gestionarlo. Por tanto, la georreferenciación de los datos a los que estamos procediendo en la Generalitat, en colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano, nos halladorá a obtener información de gran valor para mejorar los servicios de la ciudadanía, así como para la toma de decisiones. En esta línea ya llevamos trabajando más de una década con GVSIG. Este ha sido un conjunto de soluciones que puede integrar la información geográfica con distintos fines y ser utilizado en cualquier sector productivo, por lo que sus aplicaciones son infinitas. Actualmente, en la Generalitat estamos trabajando en distintos desarrollos con los que pretendemos, en futuras versiones del software, conectar todas las aplicaciones corporativas de agricultura a los mismos módulos gráficos para la gestión única del tratamiento geográfico, lo que tendrá múltiples usos prácticos. Asimismo, estamos trabajando en la representación geográfica del inventario patrimonial, los bienes de la Generalitat, los bienes de los ciudadanos que no estaban muy georreferenciados y localizados. Se está haciendo un gran esfuerzo de cara al procesamiento de todos estos datos. Vivimos en una época en la que se están generando ingentes volúmenes de datos geoespaciales y en las que el procesamiento del Big Data geográfico empieza a ser una necesidad real. Y gracias a la adopción del Código Abierto en la Generalitat, esperamos poder adaptarnos a los nuevos tiempos para almacenar y gestionar todos estos datos y ofrecerlos a la sociedad para su reutilización. Esto, además, ayudará a promover lo que Europa llama crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Pero para ello, somos conscientes de que debemos asegurar el acceso a Internet en el territorio, por lo que hemos comenzado a perfilar un nuevo plan de implantación de banda ancha de alta velocidad entre la Consejería de Hacienda y otros agentes implicados. Este plan tendrá dos objetivos básicos. La banda ancha como factor de inclusión social. Nadie en el territorio puede tener menos acceso en función de donde viva. Y la banda ancha como motor del modelo económico y servirá para mejorar la red de telecomunicaciones en la comunidad con el fin de ofrecer conectividad en todos los rincones de la región. Les animo a todos ustedes a aprovechar esta oportunidad y a disfrutar de estas interesantes jornadas. Queda a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, solo me queda hablar a mí. Yo voy a hablar muy poquito porque, en realidad, lo que queréis es poneros a trabajar para lo que habéis venido aquí. Yo simplemente comentar que es un placer y un honor para la Universidad albergar un evento como este, un evento que nos tiene que ayudar a seguir enfocándonos y enfocarnos cada vez más en las necesidades de la sociedad y en esta interrelación tan necesaria que es la generación del conocimiento que se hace en la Universidad, compatibilizada con la que se hace en el sector privado y en las administraciones públicas, de las que en realidad formamos parte. Y, por lo tanto, yo creo que este es un excelente ejemplo del camino que tenemos que seguir. Los resultados que salen de aquí, yo cuando oía todo esto me imagino las horas que se han pasado ciertas personas trabajando en la oscuridad e invirtiendo tiempo y talento en un proyecto que no sabían si iba a salir. Ahora, la presencia vuestra aquí y todos los premios que han relatado los mis compañeros de mesa, en realidad lo que demuestran es que, con esfuerzo y talento, estas cosas son posibles. En ese sentido, yo quiero felicitar especialmente a Álvaro, porque me imagino lo mucho que le habrá costado. Y, evidentemente, a la Administración, a la Consellería, por la iniciativa que emprendió en un momento, que la verdad es que debe ser ejemplo de otras iniciativas a emprender. Bueno, pues, simplemente con estas palabras, lo que quiero desearos, sobre todo, es que este evento sea muy fructífero y lo más importante es que establezcáis relaciones entre vosotros, porque hoy en día la presencia física lo más importante es para hacer relaciones personales. En Internet podemos encontrarlo todo. Por lo tanto, espero que sea muy fructífero, que os hagáis muy amigos, que compartáis experiencia y que este evento os ayude en vuestra vida profesional. Y, simplemente, con estas palabras, doy por inauguradas estas jornadas en la UPV. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.